¿Qué quieres tú de mí? Yo soy Jaime Medina y le doy vida a Alfa Horripicoso, este 7 de agosto vamos a ir a la penal femenil, vamos a dar un show totalmente gratis, pero ¿saben qué? No me quiero ir con las manos vacías, así que ustedes apóyennos para donar artículos femeninos como toallas femeninas, jabones, shampoos, así que lo que das de corazón se multiplica en tu vida. Ya tú sabes quién es, ¿no? Yo soy Pibe y decirles que este 7 de agosto estaré en el refusión femenino, cantándole a esas bellas damas que necesitan paz, armonía. Por favor apóyanos a llevar cosas como champú, crema, toallas íntimas, para que ellas puedan estar un poquito más felices. Recuerden, el 7 de agosto, Pibe estará allá. Vamos todo el mundo, palmas arriba, 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 al ritmo de Guapayasos. ¿Qué tal? Yo soy Fernando Polanco, doy vida a platino en Guapayasos, este 7 de agosto estaremos dando un show totalmente gratuito en la penal femenil. Necesitamos de tu ayuda, hay que hacer donaciones de artículos de higiene personal, un ejemplo, toallitas femeninas. Recuerda que lo que das de corazón en tu vida se multiplica. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rae y el próximo 7 de agosto estaré llevando a las niñas de un megapop completamente gratis a la prisión femenil. Además de llevarles un poquito de diversión, nos encantaría ayudarles con las cosas que tanto se necesitan allá adentro. Por lo que si tú quieres ayudarnos y donar de esta causa, puedes apoyarnos con champú, toallas sanitarias, crema, jabón corporal y desodorante. Unámonos en estas nobles causas y recuerda, lo que das de corazón se multiplica en tu vida. Adiós. Hola, yo soy Betta y este 7 de agosto estaremos llevando un show totalmente gratis a las chicas de la prisión femenil. Pero me gustaría llevarles algo. Si te quieres unir a esta noble causa, puedes donar guayas femeninas, champú, crema, jabón. Recuerda que lo que das de corazón se multiplica en tu vida. Hay que donar. La bala, la guapa baila, tú la tienes que bailar. Porque si tú no la bailas, tú estará guapa que ya hay. ¡Guapalazo!